Un niño de un año de edad fue atropellado accidentalmente en la entrada del garage de una casa a esto en Broken Arrow la tarde de ayer miércoles. El infante perdió la vida y según la policía de Broken Arrow, una persona que salía de reversa en un vehículo atropelló al menor. Si bien este hombre no era un familiar del menor atropellado, si era alguien relacionado con la misma casa. Una mujer identificada como Stephanie Lynn Taylor fue detenida, acusada de apropiarse para uso personal de más de 100 mil dólares que pertenecían a un pariente anciano. De acuerdo con la investigación del sheriff de Tulsa, durante un periodo comprendido entre los años 2020 a 2023, esta mujer controló las finanzas de un pariente adulto mayor, dio uso a ese dinero para pagar sus propios gastos. La detuvieron ayer en el tribunal del condado Tulsa, acusada de explotación de un adulto vulnerable, fue liberada con una fianza de 15 mil dólares. Agentes del Bureau Estatal Contra Narcóticos aseguraron 54 kilos de cocaína y 350 libras de marihuana en un reciente operativo que dicen aún se encuentra en investigación. Dos personas fueron detenidas. La policía de Vixby ahora está utilizando nuevas pistolas Glock 47 con un sistema óptico modular de carga solar llamada Holosu. Lo más moderno en tecnología y si bien en términos simples es una mira con carga solar que se conecta directamente sin una adaptación, utiliza un innovador sistema de carga solar con sensores de luz multidireccionales para que se ajusten automáticamente al brillo en las situaciones que sean. Puede funcionar indefinidamente utilizando una batería recargable con el sol. Tras varias semanas de negociación, los líderes del Senado Estatal, la Cámara de Representantes y el gobernador de Oklahoma, Kevin Steed, han llegado a un acuerdo sobre el presupuesto del próximo año fiscal que debería estar listo antes de que termine el mes de mayo, el acuerdo que aparentemente fue posible después de que el gobernador aceptó dar marcha atrás en lo que quería un recorte a la tasa del impuesto sobre la renta personal estatal. Quedan cinco finalistas, cuatro hombres y una mujer para ser nuevo jefe de la policía de Tulsa, ya que el actual titular, Gwendolyn Franklin, se va a jubilar. Los candidatos de donde saldrá el próximo titular de la policía de Tulsa son Jonathan Brooks, Eric Dagleish, Dennis Larson, Matt Macor y Laurel Roberts. El estado de Oklahoma ha fijado la fecha del 27 de junio para la ejecución mediante inyección letal del preso condenado a muerte Richard Roggen, quien fue declarado culpable de homicidio en primer grado en el condado Ouachita por el asesinato y violación de su hijastra de siete años Lila Dam Cummings. Esto ocurrió en el año de 1984. Un hombre de Blanchard, Oklahoma fue arrestado por cargos de explotación infantil. Se llama Kevin Barrett-Golz, de 19 años de edad. La investigación de las autoridades señala que obtuvieron cientos de imágenes de material de abuso sexual de este usuario en línea posteriormente identificado. Fue arrestado ingresado a la cárcel del canado McLean. Está acusado de explotación sexual infantil, distribución de pornografía infantil y violación a la ley de delitos informáticos de Oklahoma. Tenga en cuenta que va a haber punto de control de DUI Checkpoint para este viernes 24 de mayo en el condado de Tulsa. Será para buscar conductores alcoholizados o drogados. Recuerde que en estos puntos de control, las agencias de policía tienen plena autoridad para requerirle a los conductores prueba de aseguranza, registro vehicular y licencia de conducir válida. El concejal municipal del Distrito 9, James Fowler, se retira de la candidatura para alcalde de Tulsa. Dice que sabe que hay una persona muy calificada según el que se está preparando para anunciar en los próximos días su candidatura, aunque no dijo de quién se trata. También dice que cuando termine su periodo de concejal, volverá a su práctica profesional. Este candidato era de perfil conservador. En el Consejo Municipal ha propuesto ordenanzas como la de prohibir dinero municipal de ayuda a indocumentados, algo que ya es prohibido por una ley estatal. De hecho, solo obtuvo apoyo de otro concejal, pero la propuesta fue rechazada, pues ya existe una ley que lo marca claramente. Llegó el calor a Supermercados Morelos y este calor sí que te gustará. El carbón de Supermercados Morelos añadirá ese toque único que solo el buen carbón le da a la comida. La carne, las verduras y hasta las tortillas tendrán ahora un mejor sabor. Lúcete con tus compadres con el carbón natural de mezquite, con intenso sabor ahumado que perdura. Carbón Morelos, viva la tradición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.